Es un lenguaje que larga el propio objeto y tú hablas tu propio lenguaje, tu propio idioma. Entonces, ahí, en el comienzo de cuando uno está pintando, cuando estás empezando el cuadro, pues hay muchas disunancias, hay muchos serreillos, las toñas, las toñas, las dolorosas, pueden ser más sinceras, hay muchos cuerpos. Digamos que uno va buscando en ese lenguaje un poco atrás y por el cuadro, porque sabes que el cuadro tiene que hablar con sí mismo. Si tú impones tu voluntad, sacas adelante el cuadro, pero lo ahogas, le tapas la boca. Entonces, tiene que haber un científico, tiene que haber ese lenguaje. Y entre eso está lo que está la imagen, la imagen que uno va representando, lo que uno tiene en la mente, en la cabeza de lo que quiere y lo que el cuadro te va pidiendo, y lo que la materia te va diciendo, no, no, esto así, no vayas mal, porque ya estás. Entonces, ¿cómo es eso? Digamos que eso es lo que represento, eso es lo que intento representar y lo que busco representar en mis cuadros. Esa búsqueda del artista por su obra. Esa búsqueda, ese camino que hacemos cada vez que planteamos una obra. En el momento en que el artista, digamos que entre en contacto, que ya hay un lenguaje fluido, que él te da, tú le das, y que lo que te quita lo asumes porque sabes que es así, es cuando el personaje entra en el paisaje. Digamos que esta obra sería la idea de cuando uno ya encuentra ese punto, es cuando llegue al lugar y ya, ¿no? A ese lugar donde, digamos, yo identifico que existe ese equilibrio entre ser humano y naturaleza. Yo un poco, pues, esas dos partes. Y eso es mi historia. Una pregunta. Tus codos están cargadísimos de semiótica. Hay un montón de señales que nos mandas bastante confusas. Porque no sabemos si entendemos por qué un soldado samurái con un escudo y zapatillas Nike va a montar una cebra en un bosque y no sabe si es de noche o de día, que lleva la sepiterna mochila y no. Si el paisaje real o irreal. Claro. Toda esa semiótica que nos lanzas, ¿tú la tienes pensada de antemano? ¿La pones para provocar en el espectador que deduzca sus propias cuestiones? ¿Te sale sola? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Si que hay una idea de lo que quiero hacer en esta obra, si que establezco ciertos elementos para, digamos, rigurosos para que tampoco se salva. Digamos que esto es un lienzo, esto es un bastidor, un cuadro, es una mochila, esto es un caballete. Entonces, si que produjo ciertos elementos del propios del pintor. Yo tampoco disfrazo en exceso al personaje de manera que el espectador llega y diga vale, es un pintor en el bosque. No, o sea, es un poco que no hay esa parte. El que existan estos elementos es porque están en nuestra naturaleza cotidiana, en nuestra realidad. En nuestra realidad, ¿no? Zapatillas, zapatillas. Un poco, no sé, sería esa. Lo que sí que es verdad es que en la introducción de las obras hay diferentes tiempos. Hay un tiempo de momento mental, que es el que uso. Hay una puesta en escena mental de lo que yo voy a, de lo que más o menos quiero hacer. Reúno materiales de mi realidad. Y saco las fotografías. Y voy instalando, y voy recreando mentalmente ciertas experiencias que puedan luego vivir o sobrevivir en estos espacios. pero esos espacios son pesados. Entonces, digamos que hay una puesta en escena. Hay una experiencia estética previa a la obra. Hay todo un enclamado físico y mental que existe antes del arte. Y una vez que has terminado, ¿qué es eso lo que esperías? Porque a mí me da la impresión de que la cebra te está mirando como un rotador. ¿Por dónde te vuelves? Como que no tiene muy claro hacia donde la... Claro, porque aquí nada es una búsqueda. Entonces, todos sabemos que cuando uno ya dice que hay algo por todo, es mentira, es una ilusión. Es un momento que va a pasar. Entonces, digamos que el que es en estos momentos en este espacio también es parte de una ilusión. Y tampoco es que avance y, no sé, se ponga... No sabríamos, no sabemos, no sabríamos cómo se viese el segundo paso de guiarlo por ese espacio. Digamos que eso es un... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. El ojo puede ser... El ojo puede ser... Bueno, se establece una unión con el cuadro, ¿no? Cuando lo ves, te parece que te estás metiendo ahí. Pero el ojo puede ser como una especie de cordón que te une al espectador con el cuadro más todavía. Ah, no, realmente tampoco puede ser. No. Muchas veces son condicionantes externos los que te hacen que sea la estación de un ojo. O sea... O, por ejemplo, el ojo. Necesitamos la presión en esta posición. No hay tantas. No hay tantas. No hay tantas. Pero los del ojo, sí. Los del ojo, sí. Sí. En cambio, yo os conto una parte de lo que sería mi trabajo. Digamos que el personaje... así en un escenario es un personaje que va viajando por un espacio en blanco, un espacio sin escenario, en el que hay una identificación del lugar, porque hay una búsqueda de entendimiento. Y en ese tránsito, pues, digamos, que va atravesando diferentes pruebas, va atravesando diferentes puertas hacia ese lugar que es la isla. Entonces, digamos que sería una de las partes importantes de la isla. Los agujeros son las entradas de la isla. Este audio, sí, es... La parte oscura de esa desinformación, digamos que es esa parte también, de que se continúa buscando que hay una búsqueda y todavía hay pues ciertas partes que... Asumo que soy humano, por tanto, asumo que en ese lenguaje que existe entre obra y artista, como obra y autor, pues... todavía hay partes que me tienen que dominar. Y los cuadros, al mismo tiempo, tampoco son perfectos, como tampoco son perfectos de ser. Quiero decir, que también de los acabados, hay partes que pueden decir, oye, esto no está un poco... Esto no está sin acabados, ¿no? No podría estar solo... Hay momentos en los que el cuadro ya es este, pero ya es Juan de Cártico, ya. No hay que continuar con ese micrófono, si uno asume que lo suma del suelo con las personas, tienen su propia cara, propia personalidad. La isla es el lugar al que viaja, que está, digamos, de iluminación, tiene la forma de la isla. Los árboles, al igual que hay aquí, hay nudos que tienen formas de islas, de los cristos, desde... No sé si es como se escribe. Tu propio lenguaje un poco surrealista, ¿no? Sí. No, no, no. No, no.